Eh, 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 no me maté. Figuracita que no me camina, camina. Pa' que te conozca, pa' que te conozca, pa' que te conozca. Apretate y te llevaste la roca, eh. Y tú no contestaste, eh, 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 eh. Y tú no contestaste, eh, 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 eh. Y tú no contestaste, eh, eh, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!